No me preguntes por qué tengo los ojitos así Sabes que estaba con los frenes quemando Wimami, así me conociste tú Ando blanco así que maneja tu portate cool Ay, te voy a escribir algo bonito Algo que me haga el dueño de tu corazoncito Te voy a amar todo el fin de semana Te quiero llevar así, pero que buena está tu hermana Ay, te voy a escribir algo bonito Ya no estoy pabecito, ya no soy un peladito Te voy a amar todo el fin de semana Mi cuerpo está aquí, pero mi menta ya en Tijuana Mami, ¿por qué no viene y lento te desnuda? La suegra no ten clase y la empleada creo que es muda Mañana el domingo me paro como a la una Tú sabes cómo trabajo, yo trabajo con la luna Recorrí tu cuerpo y haz tu ropa, llegué En tu ombligo quedó Francia y París encontré Tus labios eran Italia como manda o hace Y tus ojitos eran de una chica estilo portugués Vi tu movimiento y lo que me quedé Tú eres de otro planeta, tú eres demasiado mujer Es como ir hasta Jamaica a escuchar buen reggae Con un suelto bien black cut, ir viajando en un tren Y soy humildemente un raca disfrazé Y eso lo sabes todo el mundo y lo sabes tú también Chotea tu frencita que yo traigo to' mi friend Y te hago un par de cosas que se hacen de a tres Y dice, ay, te voy a escribir algo bonito Algo que me haga el dueño de tu corazoncito Y te voy a amar todo el fin de semana Mi cuerpo está aquí, pero mi mente hay antigua Creo que fue tu movimiento lo que me impactó Me motivó, nena Me cautivó Luego vi tu mirada y me enamoró Me motivó, nena Me cautivó Escuche los latidos de tu corazón Me motivó, nena Me cautivó Y al final del día el dolor desapareció Me motivó, nena Me cautivó Sin ti en mi vida no hay emoción No hay confusión Ni rastro de rencor I'm sorry baby So I was wrong Pensaba en pedirte una prueba de amor Piénsalo, analízalo Yo soy inolvidable Si amarte es un delito Yo soy el culpable Esta es la moda de invierno Tienes que escucharme Hagamos algo bonito Te voy a escribir algo bonito Algo que me haga el dueño de tu corazoncito Te voy a amar todo el fin de semana Te quiero llevar a Brasil Pero que buena está tu hermana Te voy a escribir algo bonito Ya no estoy pabecito Ya no soy un peladito Te voy a amar todo el fin de semana Mi cuerpo está aquí, pero mi mente hay antigua Deja que entre el kit a tu cama Y verás como te hago el amor en la mañana La moda de invierno al borde de tu cama Y verás como te hago el amor en la mañana Deja que entre el kit a tu cama Y verás como te hago el amor en la mañana La moda de invierno al borde de tu cama Y verás como te hago el amor en la mañana Para mí, angelito sin ala Que camina, sonríe, llora y habla Mi carita es porcelana A mañana Ey zorro Dori Patrana A.K.A. El ñopo Eurodance Ey yo basi A veces me siento solo cuando no lo estoy Ay yo basi Gracias por ver el video.